Esta casa ya tiene dos baños y medio, ¿cierto? Tres cuartos, dos baños y medio. Esta es la sala comedor. Este es el medio año. Este es el comedor. Este es un clóset. Este es una salita. Esta es la parte de afuera. Esta casa tiene piscina, pero comunal, ¿cierto? Sí. Piscina comunal. Este es la cocina, unos electrodomésticos. El garaje. El garaje no tiene luz. ¿Me prende toda la luz y me hace el favor? ¿Dónde está la luz de aquí? Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Esta tarde no encender. ¿Por qué se hace esa? Ah, sí. ¿Se ahorran luz? Entonces hay que darle un minutito y prende. Ah, bueno. Este es el garaje. Vamos a ver el segundo piso, segundo nivel. Este es la pieza principal. Este es el garaje.